Música Si yo volviera igual de una paloma Música Yo volviera en busca de un amor Música Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tu Música Vuela paloma, blanca vuela Música Dile a mi amor Música Que volveré Música Que nunca más Música Me marcharé Música Música Fuimos felices juntos sin separarnos Música Fueron testigos cielo, sol y mar Música Solo quedaron recuerdos Música Tristes por ser tan lejanos Música 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 Que volveré Música Dile Que ya no estará tan sola Música Que nunca más Que nunca más Música Me marcharé Música Música Gracias por ver el video.